Sabíamos lo que era autónoma, sabíamos que el partido iba a ser de esa manera En la semana siempre se supo que el partido era un proceso, lo teníamos que ir llevando En el primer tiempo creamos muchas opciones de goles No se nos dio, pero teníamos la tranquilidad de que en cualquier momento Iba a llegar el primero y ahí sucesivamente Llegó el gol de Valanta, nos dio más tranquilidad, nos dio manejo Y bueno, ahí posterior a eso llegó mi gol, que ya nos llenó de confianza Y nos ayudó a conseguir los tres puntos En lo personal siempre va a ser la alegría notar Es la mayor bendición del fútbol y bueno, gracias a Dios se anota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!